Barranca Bermeja se pinta de valores, es una organización social del puerto petrolero cuya labor cívica busca llevar ayudas a quien más lo necesita y lo hace con base en los apoyos que recibe de la ciudadanía en sus jornadas de donatón. Para este domingo se ha programado una de ellas. Este domingo en el parque Camilo Torres, el famoso descabezado, tenemos una gran donatón de 8 de la mañana a 6 de la tarde con el fin de ayudar a una señora de escasos recursos, una personita que está muy necesitada, que ha tocado nuestras puertas y nos ha pedido que por favor le ayudemos con el tema de vivienda porque ella no tiene donde vivir, tiene tres hijitos, se ha dejado con el esposo, no tiene trabajo y tampoco puede trabajar porque le acaban de hacer una cirugía. Creo que es una traquetomía que le hicieron, aparte de esto pues está viviendo donde un vecino en una salita y le dejaron acomodar un espaciosito y pues ha tocado nuestras puertas y ya hicimos la gestión, le conseguimos el lote y ahora estamos haciendo la gestión para poderle construir su casita. Con la solidaridad de los buenos corazones de ciudadanos de Barranca Bermeja se busca levantarles el techo a una mujer desamparada y a su familia. Bueno, nosotros ya tenemos casi seis años en el tema de la labor social, Barranca Bermeja se pinta valores, nace de la necesidad de las comunidades que nos buscan y nos piden que por favor los apoyemos con diferentes temas. Hace un tiempo hicimos otra donatón para ayudar a los barrios damnificados por la lluvia, llevamos mercados, llevamos ropita, hemos estado presentes en los días como el día del niño con juguetes en esos barrios donde no hay para comprar un juguete. Todo esto lo hacemos con gestión, no es que salga de nuestro bolsillo, lo hacemos gestionando con los empresarios, con las diferentes entidades del municipio, con las diferentes personas que les gusta donar porque aquí les gusta donar. Bueno, entonces los espero el domingo de 8 a 6 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres, famoso descabezado. Vamos a hallar nuestro aporte, Barranca Bermeja se pinta de valores. Durante todo el domingo próximo en el Parque Camilo Torres, desde las 8 de la mañana, estos jóvenes esperan recoger las ayudas de la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida a una madre cabeza de familia en condición de vulnerabilidad.